Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos a la conferencia de prensa sobre el anuncio de las medidas para reducir el costo de los combustibles en el país. Nos acompañan en esta tarde el señor presidente Rodrigo Chávez Robles, también la señora Natalia Díaz Quintana, ministra de la Presidencia, el señor Franz Tatenbach Capra, ministro del MINAE, el señor Juan Manuel Quesada Espinosa, presidente ejecutivo de Recope y los medios de comunicación que nos acompañan y todo el público en general que nos siguen a través de la plataforma. Sean todos bienvenidos y todas bienvenidas. Me permito darle la palabra al señor presidente de la república para que nos brinde su mensaje. Muy buenas tardes, muchas gracias por venir, muchas gracias por conectarse a través de las redes sociales y reportar esta conferencia de prensa. Yo salgo ahora más tarde para Davos, hemos estado trabajando muy duro, incluyendo el día de hoy que tuvimos una sesión con la señora ministra de la Presidencia, el ministro de Hacienda, el ministro de Ambiente y Energía, como rector del sector y con el señor presidente ejecutivo de Recope. Nosotros estamos absolutamente conscientes de la grave situación que está causándole a la población del país los altos precios internacionales de los combustibles. De enero a mayo de este año, el valor de los productos refinados, que es lo que importa a Costa Rica, pasó de 112 dólares por barril a 170 dólares por barril en el caso del diésel. Eso es casi un 50% o más. Y la gasolina super pasó de 108 a 156 dólares. Entonces, no hay que hacerse el sordo. Hemos escuchado la preocupación de todos los sectores del país y del público por las alzas constantes y por eso hoy hemos trabajado todo el día y el día de ayer también para anunciar cuatro medidas específicas que pueden disminuir, amortiguar el golpe del impacto de tan altísimo costo de los combustibles, pero sobre todo en las poblaciones más vulnerables del país y en la producción. Primera medida, Arecep va a aplicar una nueva metodología que permitirá reducir el precio de los combustibles. Lo que pasa es que antes se usaba un precio referencia, que era más alto que el precio referencia al que compraba Recope. ¿Verdad? Entonces, ¿qué se está haciendo ahora? Simplemente usar el precio real que paga Recope, que es más bajo que referencia. Y eso se le va a manifestar a usted en lo que gasta en la bomba gasolina. Si vamos a ser muy claros, todo el ahorro de esto, incluyendo el de la gasolina, va a ir al diésel. ¿Por qué? Porque el diésel afecta más a la población vulnerable del país, los que andan en bus, que pagan viajes cada vez más caros, o perdón, pasajes cada vez más caros, los agricultores, los pescadores, los pequeños comerciantes y los transportistas de carga. Nosotros esperamos que Arecep tenga la bondad de reflejar a la mayor brevedad esta reducción que calculamos va a ser de 50 colones por litro de diésel. Y que además va a bajar el precio de los viajes porque el precio del diésel, entra en la fórmula con la que se calculan los viajes. Imagínense, hay más de un millón de costarricenses que viajan diariamente en bus, en transporte público. Bueno, a ellos les va a beneficiar también. Costa Rica ha estado subsidiando desde la administración de Luis Guillermo Solís, los asfaltos. Y ese subsidio, hacer el precio de los asfaltos más barato para las empresas consumidoras, adivinen de dónde vienen, del pago que ustedes hacen en la bomba de gasolina. Nosotros como gobierno no encontramos justificable que las empresas constructoras de Costa Rica se beneficien de un precio más alto de los combustibles que paga el consumidor en la bomba. Eso lo vamos a eliminar. Es el decreto 39.437, firmado por el presidente de la República de aquel entonces, Luis Guillermo Solís Rivera. Derogaremos ese decreto de manera inmediata para que el consumidor deje de subsidiar los asfaltos en Costa Rica. Lamentablemente, nadie sabe cuándo va a terminar el ataque de Rusia a Ucrania. Y eso es lo que está impactando fuertemente los precios de los combustibles. Estamos analizando, haciendo números muy finos, utilizar un préstamo de 200 millones de bancos centroamericanos de integración económica para ayudar a quienes tienen que pagar pasajes muy altos en los buses. Esos pasajes han venido aumentando sostenidamente, pero no vamos a permitir que se aprovechen algunos de esa ayuda. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Implementar el pago electrónico en los buses para que el subsidio le vaya al usuario y no a nadie más, a los usuarios más vulnerables. Pero eso lo estamos trabajando, estamos haciendo los números y acelerando lo de pago electrónico. También queremos decir que no solo estamos tomando medidas proactivas para meterle goles, para usar el símil del fútbol, sino estamos jugando defensa también. El gobierno anterior emitió un decreto que ordena que a partir del 1 de enero del 2023, Costa Rica importe un estándar de combustible más caro y más alto. Esos estándares son términos técnicos. El gobierno anterior dijo, primero de enero solo Euro 6. Bueno, vamos a postergar o derogar ese decreto porque la implementación del mismo aumentaría la crisis que estamos viviendo porque haría que los precios de los combustibles sean más altos, porque Euro 6 es más caro que el que estamos importando ahora. Y además, ese combustible puede dañar muchos de los carros que manejan hoy los costarricenses debido a que es altamente solvente y ustedes saben lo que le puede pasar a los empaques y a las mangueras de esos motores. Entonces, estamos jugando defensa, estamos evitando que el precio todavía suba más. También quiero destacar que parte del aumento en el precio de los combustibles se debe a la devaluación acelerada que hemos experimentado del Colón con respecto al dólar. Y eso es triste porque la administración anterior del Banco Central usó, gastó diría yo, 2.300 millones de reservas monetarias internacionales para sostener artificialmente el tipo de cambio por mucho tiempo. Ese error de política pública ocurrió, es decir, gastaron reservas para mantener el tipo de cambio cuando la inflación mundial estaba contenida y la Reserva Federal de los Estados Unidos tenía las tasas de interés muy bajas. Ahora que la inflación mundial está disparándose y que la Reserva Federal de los Estados Unidos está subiendo las tasas de interés de no tenemos los instrumentos, los grados de libertad para responder a la crisis global, incluyendo el precio de los combustibles. Entonces, tomen en cuenta eso. No es sólo la subida del precio internacional producto del ataque de Rusia contra Ucrania, sino de ahí que el tipo de cambio se nos está disparando y tenemos muy pocas reservas, 2.300 millones menos, para enfrentar la coyuntura de crisis porque esas reservas se usaron cuando el mar estaba muy tranquilo, no ahora que el mar está picado. Eso fue un gran error de política pública, pero bueno, nosotros estamos aquí para solucionar problemas y eso es lo que estamos haciendo. Por último, tengo que decir que ojalá no haya una escalada adicional en los precios de petróleo. Existe la posibilidad, Dios quiera, que la guerra, el ataque de Rusia contra Ucrania termine, además de que reaccionen en los Estados Unidos con mayor producción, que la OPEC quiera colaborar con el mundo reduciendo los precios. Esperamos y rezamos para que ocurra lo mejor, pero nos estamos preparando para lo peor como debe hacer un gobierno responsable. El Departamento de Energía de los Estados Unidos, por ejemplo, predice que va a haber una reducción de 15 dólares por barril de petróleo en unos 5 o 6 meses y bueno, queremos que esa sea la tendencia, ojalá la reducción sea todavía mayor. El punto es que antes de irme a Davos, nos pusimos a trabajar sábado y domingo. Esto es lo que podemos hacer de manera inmediata y lo vamos a hacer. Sepan que la situación es difícil, pero que el Gobierno de la República está no sólo trabajando, sino poniendo en la mesa medidas específicas para paliar la situación que tiene mucho de elementos externos. Así es que muchas gracias. Por favor. Muchas gracias al señor presidente por su mensaje. A continuación, escucharemos las declaraciones de Franz Tavash Capra, ministro del Minare. Buenas tardes a todos. No sé si tienen dudas por lo expuesto, pero quizá recalcar, agregar a lo que dijo el señor presidente, que esto es una combinación de medidas de una única vez y corto plazo, como la reducción en el precio del diésel que se va a dar, gracias a que estamos concentrando los ahorros que se van a dar por la nueva metodología que está aplicando Arecep al usar los costos reales de los combustibles, que es una vez que se va a reflejar nada más, pero lo vamos a concentrar en el diésel, que principalmente se utiliza en la gran mayoría, lo utilizan quienes son la población más vulnerable, como los que se utilizan los buses, personas que usan el bus para el transporte diario y personas que están en los sectores de producción de la economía, el transporte de carga y la agricultura y la pesca. Eso es la medida como de corto e inmediato plazo. La otra medida que tiene que ver con el largo plazo es un plan, es una planificación. Si los combustibles siguen subiendo, se está contemplando seriamente el empréstito para poder llegar con un beneficio directo al usuario del bus que se refleje, pero se requiere, como dijo el señor presidente, las que estemos con el monedero electrónico, con la capacidad de que los buses se cobren electrónicamente y se paguen electrónicamente. Eso, transformación es requisito para que la ayuda que se le va a dar a los usuarios de los buses llegue directamente a quien realmente use el bus y cuándo lo usa. Esa es la idea, esa política. Lo del euro, el cambio de estándar en los automóviles, creemos que el país tiene un estándar muy alto ya, ciertamente, y no tiene un parque vehicular que corresponde al estándar que venía en el decreto, así que perfectamente podemos posponer ese estándar, el euro 6, sin afectar hacia los vehículos que el parque vehicular de Costa Rica no está hecho para el euro 6 todavía y tampoco va a ser aprovechado de esa manera. De todos modos, Costa Rica tiene estándares muy altos con el euro 5 y, como dice el dicho, yo creo que no es el momento para ponerse tan exquisitos en ese tema, cuando hay una crisis en el precio del petróleo y no sabemos lo que se viene a futuro. Eso es lo que quería agregar por el momento. En este momento, habilitaremos el tiempo de preguntas, por favor. En este caso, la primera pregunta es de parte del periódico La Nación, Ángela Ábalos. Y lo que la gente también se está preguntando es cuándo, señor presidente, por lo que le entendía y una gradualidad también, la inmediata es lo del diésel. Tal vez que usted le explique bien a la gente en esa intención de llegarle claro que todos estamos esperando cuándo va a sentirse esto finalmente en los bolsillos y si son medidas graduales. Mire, perdón, esta administración es muy respetuosa de la institucionalidad. Usted sabe que Arecep, al final del día, es la que emite el precio final. Entonces, nosotros ya le dimos la información a Arecep. Estamos instándolos de la manera más respetuosa a actuar a la brevedad posible para que eso se refleje en la billetera o en el monedero de los costarricenses. Así es que tenemos que ver eso en el contexto institucional del país. La eliminación del decreto o del subsidio a los asfaltos, eso lo firmo a la semana entrante, el decreto correspondiente, cuando vuelva de Davos. El decreto de aumentar el estándar, Areopero 6, también lo firmaré cuando vuelva de Davos la semana entrante. Y el estudio de cómo utilizar 200 millones de dólares, que no es una cifra menor en ayudar a los pasajeros de los buses con los viajes, ese estudio continúa y eso nos va a llevar un ratito más. Lo estamos haciendo a la brevedad, porque no podemos hacerlo sin muchísima pericia técnica. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, a continuación la pregunta de Arón Chinchilla, de Diario Extra. Buenas tardes, señor presidente, señores ministros. Presidente Chávez, usted hablaba del tema tipo cambiario que indirectamente está afectando la factura petrolera y que por ende se traslada a 21 mil empresas que evidentemente salen afectadas por estos movimientos cambiarios que incidenten de lo petrolero. ¿Qué se puede hacer en materia cambiaria y que no incide directamente en el tema de precios de combustibles y en el tema de empresas? Entendiendo esa dinámica. Gracias. Don Arón, con mucho respeto le hago una corrección. El tipo de cambio es un elemento que entra directamente en el precio de combustible, porque usted lo paga, el combustible se paga en Costa Rica en dólares. ¿Qué podemos hacer? Ya poco, porque las reservas, que son eso, reservas para momentos difíciles, las utilizaron y las gastaron en tiempos de tranquilidad. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Trayendo inversión extranjera directa. Para eso voy a Suiza. ¿Qué estamos haciendo? Promoviendo el turismo para que se acumulen más dólares. ¿Qué estamos haciendo? Yendo al Congreso a decirles, ¿saben qué? Por favor, aprueben que traigamos recursos del extranjero en los endeudamientos que, por sí, el gobierno tiene que incurrir para acumular reservas. Acuérdese que la casa está tan en desorden que nosotros nos tenemos que endeudar miles de millones de dólares al año simplemente para pagar las facturas normales del gobierno, incluyendo la importación de petróleo o de derivados de petróleo. Entonces, estamos arreglando la casa, pero el mensaje principal es ciudadanos y ciudadanas, sepan que esto no sólo es el aumento del precio de los derivados, sino que también es el tipo de cambio. Gracias. Continuamos con la pregunta de Pablo Villalobos, de CROI. Gracias. Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes, señor presidente y señores jerarcas. Don Rodrigo, específicamente quisiera ver si es posible que usted nos puntualice cuál es el impacto que va a tener en la tarifa la decisión de derogar el subsidio al asfalto y ver si usted también ya se realizó, digamos, algún tipo de cálculo del impacto que esto podría tener en el sector construcción, en las constructoras específicamente y, bueno, más o menos cuál es esa relación, ¿verdad?, entre beneficio y, pues en este caso, impacto en las tarifas. El mensaje es claro. No se vale que el usuario, el consumidor, subsidie a empresas de construcción. Punto. Eso es lo que estamos haciendo. En este país, mientras nosotros estemos en el gobierno, no vamos a permitir subsidios de los muchos a los pocos. Que el impacto, independientemente de cuál sea el impacto en el galón de gasolina o en el litro de gasolina, perdón, o en el litro de diésel, una barbaridad. Lo hemos dicho en campaña y lo seguiremos diciendo. No vamos a permitir que pocos se aprovechen de la mayoría. Entonces, el costo-beneficio es clarísimo. Es un tema de principio. Es un tema de principio para quién gobiernan los gobiernos de la República y nosotros gobernamos para la mayoría vulnerable. Gracias. En este momento no me acuerdo el número. No va a ser mucho. ¿Y sabe por qué no es mucho? Porque es sacarle una gotica a cada quien de la bolsa para darle un mar a las empresas constructoras. De gota en gota se forma un lago y no va a ser mucho. Pero es el principio y es la señal al pueblo de Costa Rica. Gracias. Continuamos con la pregunta de Charon Cascante de Multimedios para el presidente ejecutivo de Recope, José Manuel Quesada Espinosa. Juan Manuel, disculpen. Buenas tardes, señor presidente, señora ministra, señores ministros, señor presidente ejecutivo. Es una consulta aclaratoria más que todo. El señor presidente habló de una reducción de 50 colones por litro en el diésel, según el cálculo que han hecho ustedes. La consulta es, ese ahorro va a ser únicamente para el diésel. No va a haber un impacto directo en el súper y la regular para el costo al final de los consumidores. Tal y como lo ha anunciado el señor presidente, en estas medidas en las que estamos trabajando desde el día de ayer, la política se va a enfocar precisamente en direccionar esa rebaja en el diésel con el fin de beneficiar a los más vulnerables, en este caso a quienes se movilizan por autobús, a los agricultores, a los comerciantes, al transporte de carga. En algún momento también se verá afectado el precio de las gasolinas con estas medidas que eventualmente el diésel se utiliza para todo en este país. ¿Se verá afectado en algún momento y el consumidor de regular, de súper, podrá ver alguna rebaja en el tiempo? Como el señor también, el señor presidente lo ha anunciado, también estamos jugando de defensa. Y bueno, precisamente las medidas de política pública también enfocadas a no encarecer más las gasolinas a partir de enero con ese decreto que se encuentra vigente. Las acciones van enfocadas a evitar que las gasolinas suban el precio a partir de enero, por esa razón. Continuamos con la pregunta del Mundo CR de parte de Mauricio Muñoz. Al señor presidente. Buenas tardes, don Rodrigo. En los últimos días, en varios llamados de organizaciones, en redes sociales, sobre todo para hacer protestas a partir del día de mañana, ¿qué diría usted o qué le diría a estos grupos que insisten en tener que protestar, ir a la calle a protestar contra el aumento de los combustibles? Y además, en el tema de Recope, Recope se ha convertido en el némesis de la población, muy poca gente quiere Recope. ¿Qué se visualiza a futuro de lo que es la institución hoy a lo que usted pueda prometer en los próximos meses? Vea, sobre las protestas y el llamado a protestar. Este es un país libre, donde el marco de la ley es claro. La gente tiene derecho a protestar y el gobierno tiene la obligación de garantizar la libertad de movimiento. Así de fácil. Yo no voy a ser el presidente que va a recibir la sexta o séptima llamada de atención de la sala constitucional, diciendo usted no está cumpliendo su obligación de garantizar la libre movilidad de los costarricenses, como lo obliga la Constitución. Entonces, aquí hay dos temas. El que quiera manifestarse, bienvenido, y nosotros mantendremos, honraremos la Constitución, garantizando la libertad de movimiento. A los que se quieren manifestar, los invito a que piensen sobre este problema. Es un problema producto de la irresponsabilidad fiscal de los últimos 40 años, que hizo que tuviera que haber un impuesto muy alto sobre los combustibles, el impuesto único, ¿verdad? Segundo, que es externo al gobierno de la República hoy. Eso ocurrió antes de que nosotros naciéramos. Segundo, tiene un origen externo, producto de una guerra en Europa. Tercero, no tenemos la flexibilidad para manejo de tipo cambio que nos hubiera gustado tener. Entonces, no somos magos, pero tampoco nos estamos quedando sentados. Estamos haciendo lo posible. Sobre el recope y sobre la parte del costo que viene de impuestos, estamos trabajando muy duro. Estamos eliminando las juntas directivas de organismos de desconcentración para economizar plata. Ya eso está en la Asamblea. Yo insto a las señoras y señores diputados a hacer eso. Estamos eliminando las juntas directivas de CONAVI, de COSEVI, del CTP. Un directivo del CTP en promedio se ganaba un millón cuatrocientos mil colones al mes, o se gana, hasta que los señores diputados nos permitan reversar esos errores históricos. Entonces, si yo tuviera una varita mágica, con muchísimo gusto, pero a los que quieren protestar un poco de racionalidad y de patriotismo en este momento, viendo que la casa no estaba solo desordenada, sino desmoronándose, desmoronándose de que nos den unos poquitos días para arreglar las cosas. Eso es lo que estamos haciendo. Todos son eventos externos a la política pública de este gobierno, que el desacuerdo empezó el 8 de mayo. No estoy diciendo que no le vamos a entrar a los problemas. Aquí estamos un domingo y estuvimos ayer conversando sábado con los educadores y sus dirigentes. Hemos tomado decisiones muy firmes, pero no somos magos y vamos a seguir trabajando por el país con la valentía que estamos demostrando. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿De esta forma? De esta forma finaliza nuestra conferencia de prensa. Les agradecemos por asistir. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.